Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Me siento muy feliz de haber logrado llegar a las batallas, muy orgullosa del trabajo que he logrado en la audición, en los knockouts. Voy a quedar con Natalia. Ahora pues también estoy trabajando muy duro para ganar esta batalla. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? ¿Qué pasa? Para que ya la conozcas. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Ya. ¡Hola! El haber llegado a las batallas me hace sentir muy afortunada de compartir escenario con personas tan talentosas. Y pues nada, es una etapa de la cual me estoy preparando muchísimo porque es un gran reto para mí. Ay, no, es que es bien difícil. Las quiero mucho y las quiero en mi equipo y no quiero que se me vaya una. Bueno, lo voy a anunciar desde ya. Es una canción en inglés. ¿Qué? Sí. ¿Tú explicas el inglés? No, cero, nada. Nada. Ni tantito. Nada, nada. No me digas eso. Es una canción en inglés y jamás he cantado una canción en inglés. Bueno, les voy a dar la canción. Es una canción que siento yo que pueden lucir mucho las dos. Se llama Fever. Me vas a ayudar, ¿eh? Sí, se tienen que ayudar, claro. Creo que eso también, bueno, todo este concurso es un reto para todos. Pues yo le ofrecí mi ayuda. Yo canto inglés desde muy chica. El hecho de que yo hable inglés no creo que sea una ventaja. Yo pienso que aquí es un conjunto de todo. La que dé todo lo mejor, la que cante mejor. O sea, porque es una gran canción la que nos dieron. Entonces, yo pienso que ya el inglés no cambia nada en este punto. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué voy a hacer con usted? ¡Ay, Diosito! Quiero felicitarlos porque les quedó increíble, increíble. De verdad, es algo que se va a disfrutar mucho el público. Es algo que los coaches van a disfrutar. Todo México va a disfrutar esto. Para mí es un reto súper grande porque es la primera vez que voy a cantar en inglés. Yo soy malísima para el inglés. Entonces, es el reto más grande que me han puesto. Por primera vez me van a ver cantar en inglés. Les deseo mucha suerte. Bueno, no ocupan suerte. Ustedes ya tienen el talento y tienen el don y tienen todo. Pero de verdad, les mando muy buena energía. De corazón se los deseo que sea... Acuérdense que todavía siguen los robos. Lo que voy a hacer para ganar esta batalla va a ser trabajar muy duro. Y creo que lo voy a lograr. Es muy emocionante. Estoy seguro que va a ser una de las mejores batallas de mi equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!